Tenemos que hablar del hisopado express, para eso conmigo se encuentra la doctora Esmeralda Martínez, ella es jefa nacional del centro de hisopados del Ministerio de Salud. Doctora, buenas tardes, bienvenida a Next Noticias. Buenas tardes. Doctora, sabemos que en el hisopado express, ubicado en Vía Israel, ha disminuido un poco la asistencia de algunas personas. Quisiéramos saber a qué se debe eso y que nos dé un balance de cómo van esta cantidad de personas que asisten a los diferentes hisopados express del país. Bueno, actualmente estamos teniendo una cantidad de personas que están llegando de 250 hasta los 200 hisopados diarios, 250 hemos hecho en algunas ocasiones. Esto se debe más que nada a que las personas no están acudiendo debido a la baja también que ha habido en los últimos días y también por los toques de queda y las restricciones que ha habido en el país. Aparte de esto, nos preocupa el hecho de que las personas que están yendo se ha hisopado, no están yendo en condiciones de salud adecuadas, están yendo bien comprometidos ya con la sintomatología muy marcada. Muchos llegan con excesivos dolores de cabeza y prácticamente no es lo que se quiere. Queremos que vayan previo a esas situaciones complicadas. Si tienen los primeros síntomas, deberían de acudir inmediatamente al hisopado. Es decir, que ya están yendo, como quien dice, a última hora, en último momento, cuando ya se sienten muy complicados posiblemente con la enfermedad. ¿Qué está sucediendo también, doctora? Sabemos que hay algunas medidas de restricciones, como usted lo ha señalado, el toque de queda, pero para que la población sepa y conozca cuáles son los hisopados express a nivel nacional o en Ciudad Capital principalmente, que están operativos diarios. Sabemos que hubo un hisopado express hace unos días en el área de Betania. ¿Cuáles son los que están fijos para que la ciudadanía sepa a cuáles puede acudir y en qué horario asistir? Bien, en Cocle, con el conocido, en el Colegio Virgen de María, en Cocle. En el área de Arreján tenemos el que está detrás del super extra, de la entrada de Arreján, que es en el Mall Town Center. Tenemos también el clásico que todo el mundo conoce, el de Ramón Cantera. En el área de San Miguelito está el que está en Brisas del Golf y en la Escuela de Don Bosco y en la Gran Estación. En el área de Panamá, este tenemos el que está enfrente de la alcaldía del área de Chepo. Queremos recordar a las personas que no solamente están en esos hotos express, sino que también pueden acudir a los centros de salud y también pueden ir a los puntos fijos que se encuentran en el área de Colón. En Colón tenemos puntos fijos en ciertas áreas de Colón para que las personas se hisopien. Algunos se mueven, como en el área de Veragua, pero se mueven a las áreas donde no hay accesibilidad a ciertos lugares. Entonces ellos van con sus unidades y hacen un punto de hisopado móvil en esos lugares en Santiago. En cuanto a, además del horario, los fines de semana, que todavía tenemos fines de semana de cuarentena total, cómo se está llevando a cabo la jornada de hisopado express y también saber la próxima semana hay un día feriado, el martes carnaval. ¿Cómo se estarán dando esta asistencia? ¿Se puede ir aún así con estos fines de semana de cuarentena y también el día feriado por carnaval? Los autoropos que trabajan fines de semana siguen trabajando fines de semana. Al caso del Beckman, el del colegio Beckman en el área de Panamá Norte, ellos trabajan también días de semana y fines de semana. Ese es un punto fijo, no es un autorápido express de carro, pero es un punto fijo, que también funciona como hisopado express. En el caso del área del San Miguelito, también se puede hisopar en un centro de salud como en la media de Nidicaza. Por este fin de semana que viene, lo que son los sábados y los domingos, el autorápido del Ramón Cantera no va a laborar debido a que se va a utilizar el recurso humano para hacer un barrido en diferentes áreas del país. El objetivo de estos barridos es encontrar personas que no han ido a hisoparse y que tienen síntomas. Ir a buscarlos para entonces ya captarlos a tiempo y darles la medicación adecuada. Es decir, este fin de semana, solo por este fin de semana no va a estar operativo el hisopado express de vía Israel. Solo por este fin de semana. ¿A dónde pueden acudir aquellas personas que necesitan hisoparse este fin de semana? Puede ir al Beckman, al colegio Beckman. Doctora, también sabemos que hay muchas personas, como usted lo ha dicho, que están hisopándose ya tardío. ¿Qué deben hacer aquellos? Porque también se encuentran compartiendo con la familia y solamente van a hisoparse aquellos que tienen síntomas. Hay que recordar que hay personas que pueden ser asintomáticas. Exactamente. Y hay personas que son contacto estrecho de otras personas y no se quieren hisopar porque ellos consideran a su uso personal de que no se deben de hisopar, cuando es lo contrario. Esas son las personas que más deben de ir a hisoparse, las que han sido contacto estrecho y las que han estado cerca de las personas que han tenido COVID y no han presentado síntomas. Son las personas que también se deben de ir a hisopar. Inclusive ahorita, con un simple resfriado sencillo, hemos encontrado personas positivas. Yo considero que las personas deben de ser más responsables e ir a hisoparse al primer síntoma para que la acción del medicamento sea con más prontitud y con más efectividad. Doctora, ¿cuál es la meta que tienen en la cantidad de hisopados que están haciendo mensualmente? Lo ideal sería que hiciéramos hasta 20.000 hisopados por día. Lo ideal. ¿Por qué razón? Porque eso nos permite tener un margen, ¿verdad? Y calcular mejor los resultados que estamos teniendo. Porque decir que hicimos 5.000 o 6.000 hisopados realmente nos crea una pequeña preocupación. Porque quiere decir que hay muchas personas que están en su casa con síntomas y no quieren salir. Y se pueden convertir en un factor de contaminación. Esas personas pueden contagiar a otras personas y la otra persona no sabe que esa persona es COVID positiva. Actualmente, ¿cuál es la cifra que se está haciendo diariamente? Diariamente, por lo menos en algunos lugares, hemos llegado hasta los 9.000, los 10.000 hisopados a nivel nacional. Hasta 11.000 hemos hecho en algunos días. La pantalla de Next Noticias, doctora, para usted y pueda darle ese mensaje a la población para que asista a los hisopados express y, por supuesto, seguir haciendo esa trazabilidad y combatir esta pandemia. Exactamente. Bueno, yo quisiera que llamara la conciencia a la población y si están con síntomas en su casa, no se quede en su casa. Usted puede causarle un daño mayor a su propia familia quedándose en su casa con la sintomatología. No esté tomando medicamentos que el vecino le dio o curas milagrosas porque no existen las curas milagrosas. Deben de ir a los centros a hisoparse para que se le dé el medicamento adecuado correspondiente a esta pandemia. Gracias a la doctora Esmeralda Martínez, jefa nacional del Centro de Hisopados del MinSA. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.